Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties, estamos en State of Decay 2 Jaggernaut Edition y bueno, vamos a hacer una misión en la que nos encargan una venganza contra otro asentamiento de supervivientes y bueno, no hay que tener muchas complicaciones ni muchos remordimientos de cargarse a otros supervivientes, ¿vale? Y ya que estaba por allá al lado, pues también me dediqué a acabar con una infestación de la plaga de sangre dos por uno, venga, os dejo con el vídeo We got a fucking juggernaut here ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, boy! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Back when I thought zombies needed to see, I went searching for meds in the dark. Search for my mistakes. Use your flashlight. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!